Filipinas, Duterte hizo su disculpa en una reunión a puertas cerradas con el fundador y presidente de Jesús Islor, Eduardo Villanueva, en el Malago Clubhouse en el Parque Malacañán el martes. También estuvieron presentes durante la reunión el asistente especial del presidente Christopher Huck, el asesor legal principal del presidente Salvador Panelo y el abogado Angelino Villanueva. El líder de la iglesia le pidió al presidente que se disculpe por sus declaraciones sobre Dios y la iglesia, pero Duterte dijo que solo se disculparía con Dios y con nadie más. Lo siento, Dios, dije lo siento, Dios, si Dios toma en un término genérico que todos escuchen, entonces eso está bien, dijo Duterte en un video. Solo me disculpo con Dios y con nadie más. Si perjudiqué a Dios, entonces él estaría feliz de escuchar mi disculpa, ¿por qué? Porque mi Dios es indulgente, él no recuerda las heridas del pasado. ¿Por qué? Porque, porque Dios me creó para ser bueno, no malo, agregó. El presidente filipino, mientras tanto, le recordó a Villanueva y a otros líderes religiosos acerca de la separación de la iglesia y el Estado, diciendo que está mal usar a Dios para atacarlo personalmente a él y a su administración. Recuerda que hay una división entre iglesia y Estado. Puedes criticarnos cualquier cosa, desde el recolector de basura hasta los generales e incluso hasta el vicepresidente y el senador, dijo Duterte. Pero nunca, nunca use el nombre de Dios como fachada para atacar al gobierno porque esa no es la forma correcta de hacerlo. Hay una separación de Estado e iglesia. No uses a Dios para atacarme. Eso no es correcto y estoy seguro de que eso no es lo que Dios quiere, agregó. Duterte formó anteriormente un panel de cuatro personas para sostener conversaciones con la iglesia católica y otros líderes religiosos para mejorar sus tensas relaciones. Panelo dijo que la reunión en el clubhouse Malago con Villanueva duró dos horas y media, discutieron varios temas, incluidos los comentarios del presidente sobre Dios, dijo Panelo, quien organizó la reunión semanas. Después de que Villanueva pidiera al presidente que se disculpara ante Dios en público, y agregó que el fundador de Jesús es Señor expresó consternación por los recientes comentarios del presidente. En esta nota, hecho en Filipinas Duterte disculpa Dios estúpido declaración iglesia.